La Asociación Protectora de Animales, Ademal, publicaba en Facebook esta información en la que ofrece hasta 200 euros de recompensa para quien ofrezca información sobre la autoría de envenenamiento a diversos perros y gatos en la zona de los noruegos, en la caleta de Famara. Se cree que alguien ha podido dejar intencionadamente veneno de ratas y desde Ademal se recuerda que poner matar ratas en determinados lugares está prohibido. No se puede poner veneno ni matar ratas, no solamente dentro de una propiedad privada sino en los alrededores donde puede tener acceso un niño o puede tener acceso cualquier otro animal.